Para ti mi Virgo, estamos a las predicciones para el 2014 ¿Qué te vendrá? Pero tú dices, bueno Claudia, ¿qué hace con esto? Pues muy fácil, son cuencos, cuencos del sonido, de la esperanza Ustedes pueden con una cosa así, hay de cuarzo, hay de diferentes materiales Pero de metal rompe la energía y en cuanto yo le toco al cuenco Ustedes piden, mi querido Virgo, pide la esperanza, el amor, la unión Que se acaben las guerras, ¿verdad? Que las cosas se logren, que venga la paz, la emoción Que tanto necesitamos el dinero y la salud sobre todo Que todo lo que tú desees se te logre, Virgo Pero nos vamos con el oráculo, nos vamos con el universo Pensando, ¿qué te dicen los astros en este nuevo año? Virgo, para ti, en el 2014 vienen sentimientos encontrados Ya habías estado bien acomodado, ordenado, se te habían quitado un poco las fobias Pero viene la conquista a través de tu corazón y de la esperanza que le pongas a las cosas Tú sabes que es lo que quieres y lo lograrás Tú puedes tener en orden a todo un regimiento de infantería Pero ellos no van a hacer el trabajo por ti Así es que ordena tus ideas, sé muy precavido Y todo lo que quieras y desees en el 2014 se te dará, Virgo